Para todos, y nada para nosotros, candidatos para todos, y nada para nosotros, candidatos para todos, y nada para nosotros. Oh, 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 oh Con su mano multicolor Bajar al son de los cascabeles Trae la paz y el saber los andes Con su mano multicolor Bajar al son de los cascabeles Trae la paz y el saber los andes Son distintos a faltas Son hijos del sol y sueñas Dentro de nosotros estamos ustedes Nosotros somos ustedes Quídanos Caminan centros para estos Caminan centros para todos Y nada para nosotros Y nada para nosotros Con su imbana multicolores bajarán el son de los cascabeles, traen la voz y el saber de los andes. Con su imbana multicolores bajarán el son de los cascabeles, traen la voz y el saber de los andes. Son distintos a bautas, son hijos del sol y sueñas. Detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, caminantes. Caminantes para todos y nada para nosotros. Caminantes para todos y nada para nosotros.